El Departamento Médico del Club Atlético Tucumán informó que en el día de la fecha se recibieron los resultados de hisopados de COVID-19 realizados ayer al plantel profesional, cuerpo técnico, cuerpo médico y auxiliares. Las muestras arrojaron como resultado cuatro casos positivos, quienes se encuentran asintomáticos, en buen estado y ya fueron aislados, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias de la provincia. Por este motivo se decidió, de común acuerdo, suspender el partido amistoso que debía realizarse en el día de mañana sábado en Santiago del Estero, frente a Central Córdoba. Las novedades en Atlético Tucumán tienen que ver con la llegada de Franco Musis. El mediocampista se convirtió en el refuerzo de Cano y firmó su contrato hasta diciembre del 2021. En las próximas horas llegará a la provincia para dar inicio a la cuarentena y luego sumarse al plantel profesional.